¿Cuándo he tenido que trabajar en Chota, Cutervo, Santa Cruz y Hualgayoc? ¿Podría sintetizar? ¿Qué ha visto en esos lugares? Bueno, ahí en ese momento, en los inicios recién de Cenaza, prácticamente no teníamos personal para atender. ¿Cuántos distritos tiene Chota? ¿Cuántos distritos tiene Cutervo? ¿Cuántos distritos, cuántas comunidades tiene Santa Cruz? Igualmente, Hualgayoc. ¿Y usted cree que con solo el personal que tiene ahí Cenaza va a poder atender eficientemente el gran espacio que ocupan esas localidades, esas sedes de provincia de la gran capital que es Cajamarca? Entonces, no hablemos de una estructuración que compacta ni de un coordinador que no se sabe eficientemente, y ya probablemente el compañero Pedro va a hacer alguna referencia sobre eso, que no se sabe eficientemente qué función va a cumplir. Si es que él va a ser el que distribuya, haga el trabajo y mande, o si es que el director va a ser el que distribuya, mande el trabajo, o si es que técnicamente va a poder trabajar el jefe del área de sanidad animal, el jefe del área de sanidad vegetal, no sé. Hay una serie de problemas que se han expuesto ya acá y que los han estado dando los mismos protagonistas, los mismos protagonistas de las direcciones ejecutivas. Entonces, tenemos que ver, tenemos que conversar sobre esa problemática. No somos un sindicato cerrado ni mantenemos posiciones extremistas, porque eso no es bueno. Eso no es bueno. Mantener posiciones extremistas nunca lleva a una buena concertación. Queremos dialogar, queremos conversar, queremos explicaciones. De repente es un sistema que puede funcionar, pero si no se le explica al trabajador, si no se le dice correctamente la forma, la intención, el objetivo, entonces el trabajador nunca va a entender qué es lo que está haciendo, para qué está trabajando. Con la imposición y con la prepotencia no se logra nada. Exacto. Entiéndase que nosotros no estamos al servicio de la autoridad, nosotros estamos al servicio del pueblo, del gobierno, del país. Y también los jefes de las instituciones, el presidente de la república, está al servicio del país. Son seguidores. Claro, no está al servicio de la voluntad propia. Entonces, todos somos actores y todos somos protagonistas. Tenemos derecho a la opinión, a la palabra y que se nos escuche, se nos entiende. También, porque solamente de esa manera, concertada, vamos a poder trabajar y vamos a sacar adelante la difícil situación por la que nos estamos encontrando. De esa manera, va a haber posibilidades de reactivar la economía y todos vamos a caminar en un solo sentido. Es una política que creo que se está aplicando actualmente y se va a aplicar. Me ha parecido bastante aceptable la posición del Consejo de Ministros. Claro, como dice el presidente Vizcarra, no se puede complacer a todos los sectores, particularmente a aquellos sectores extremistas que no entienden la verdadera situación. Pero su posición de concertación, su posición de diálogo con los protagonistas, me parece que está siendo abierta. Y por el momento, el ingeniero Mostajo está demostrando, y en esto mi agradecimiento personal, de ser una persona abierta y con intenciones de dialogar abiertamente, ni con posiciones extremistas por parte de las autoridades, ni con posiciones extremistas por parte del sindicato. Ahora, ¿no llama la atención el comportamiento, la conducta del ministro que está logrando entendimientos, que está mostrando una posición progresista? Porque además él está plenamente identificado con el sector agricultura. Él ha trabajado en el SENASA. Bueno, él ha pasado y ha sufrido. Porque él ha comenzado desde abajo y ha tenido que pasar y sufrir lo que sufren. Nuestros compañeros, particularmente aquellos que trabajan en las direcciones ejecutivas, son los que más sufren y los padecimientos, situaciones que tienen que pasar, no siendo reconocido su trabajo, y a pesar de eso, la mística que se tiene, ya se ha hablado en la presentación anterior, cuál es el verdadero perfil del trabajador de SENASA, respetando el compañero que tuvo la oportunidad de conversar la última oportunidad que estuve por acá. Entonces, esa es la verdadera mística. Eso lo entiende, lo comprende el ingeniero Mostajo, y bueno, está siendo abierto al diálogo, y está motivando la conversación y escuchando a los trabajadores. Ha sido una gentileza de su parte. Me comentaba la compañera Miriam que casi una hora, y una hora para un ministro es bastante. Entonces, mi agradecimiento particular y mi felicitación al ingeniero Mostajo, porque creo que juntos podemos lograr las metas que este gobierno se ha fijado en agricultura. Muy bien, entonces las cosas están empezando a marchar bien con este nuevo gobierno, con este nuevo ministro, el señor Mostajo, y la pregunta, sin ánimo de inducirlo a nada, doctor Augusto Favarato, es, en el transcurrir de los días y de las semanas, y posiblemente de los meses, ¿cuáles son, desde su perspectiva, las tres o cuatro cosas que tendrían ya que notarse, o que tendría ya que ejecutar, o que tendría que cambiar el ministro Mostajo para decir...